La Municipalidad de Pérez Celedón está trabajando en el proyecto para darle vida a la denominada Calle de la Cultura en San Isidro de El General, esto como parte del seguimiento de un acuerdo del Consejo Municipal, luego de que la Comisión de Cultura de la Asociación Proactivación del Cantón lo presentara en el 2017. Como un primer paso se está trabajando en la iluminación, por esa razón se colocan las lámparas solares en la periférica del edificio del Complejo Cultural. Bueno, en este momento la Municipalidad Pérez Celedón está en el cumplimiento de un acuerdo del Consejo Municipal que fue tomado en el 2017, que es el embellecimiento de los alrededores del complejo, ya que este se tomó el acuerdo de bautizar esa calle como la Calle de la Cultura. Entonces, la idea es embellecer y acondicionar ese espacio para que tanto los artistas y nuestra población tengan un espacio de esparcimiento y que disfruten el arte, diferentes expresiones, o sea, música, teatro, folclor, es adaptar esa calle para que sea atractiva, tanto para nuestra población como para los visitantes y abrir espacios donde los artistas del Cantón puedan presentar sus manifestaciones o hacer sus expresiones. En esas horas se invierten cuatro millones y medio de colones. En este momento se está en la iluminación, porque para todos no es un secreto, ¿verdad?, que la calle, tras de que es oscura, es poco transitable porque es una calle peligrosa. Entonces, en este momento se están colocando tres lámparas solares, todo en uno, a los alrededores, a los cuatro costados, lo que permite la iluminación, pensamos que casi en su totalidad, de todos los alrededores del edificio. Estas son recargables, son solares, no vamos a entrar en costos, ¿verdad?, de pagar excesivos pagos de electricidad porque son solares. Entonces, ese es el primer paso. La intención es trabajar con energías limpias. Paneles solares y las lamparitas que vienen, ¿verdad?, ellos con siete horas de iluminación pueden cargar hasta tener luz para tres días. Entonces, también vienen con una adaptación para, por si pasa algo ya, un temporal o algo terrible, ¿verdad?, que no haya forma de recargar, se puedan conectar. Pero en este caso tenemos la fe que sean solo para, solo con luz solar, que se vayan a utilizar. Entonces, ya ese es el primer paso para la apertura de esa calle, comenzar a hacer actividades y comenzar a hacer, porque son más proyectos, es iluminar, pero eso se tiene que ir acondicionando para poder desarrollar actividades. El proyecto Utilizar la Calle de la Cultura se va desarrollando. Eso, ellos presentaron un proyecto. Ahora bien, como son múltiples las necesidades que tenemos en este cantón, la inversión se va a ir haciendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que se tenga. Entonces, la primera etapa y con la que estamos empezando es con la iluminación. Ahora sí, vamos a darle vida, vamos a comenzar a darle vida en el sentido de que atraer a la gente. Una vez nosotros veamos la cantidad de población que puede hacer uso, ahora sí, bien, vamos a ver qué vamos a necesitar ahí. Si el acondicionamiento de la calle, si pintar la estructura, si aceras, porque sí se necesitan crear espacios donde la gente pueda sentarse, pueda, pero acordémonos que también es una calle comercial. Ven, entonces son muchos factores, pero esas decisiones ya están en análisis y a quien le corresponde en ese caso. Con la calle, la cultura se pretende realizar actividades que apoyen las expresiones del canto.